Un total de 277 piezas provenientes de sitios como Chichen Itza, Ekbalam, Yashuná y Kulubá, la mayoría de ellas inéditas, integran la exposición Lak'in, Poderío del Oriente Maya, que se presenta en el Museo Regional de Antropología Palacio Cantón, en Mérida, Yucatán. Materiales como cerámica, madera, piedra, concha, hueso, oro y jadeita, permiten acercarse a la grandeza y el poder que ejercieron las grandes urbes del Oriente Maya yucateco. Organizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la colectiva se enfoca en la lucha entre las ciudades dominantes por adquirir el poder y el control económico y político de la región, que durante todos sus periodos de ocupación presentó como constante el Oriente Maya. Con imágenes de Tomás Martín, corresponsal en Yucatán, Notimex. Gracias. Gracias. Gracias.